Y si el título de hoy es, en la primera parte, Razones de la Vida, los ejemplos de Cicerón, tan magistrales como sencillos y tan sencillos como magistrales, recordamos por millonésima vez, son Razones de la Vida, el amor al lugar donde nacimos, el amor a la familia, el amor a Dios, el amor a la ley y el amor al orden natural. Y Una Vida Sin Razón poníamos los ejemplos y lo compartíamos con usted, señora, señor, del racionalismo, una razón desorbitada, del cientificismo, una ciencia que está esclavizando al hombre, del industrialismo y del productivismo, que es una industria que no se conduce de acuerdo a lo que debe ser, una producción que se conduce de acuerdo a lo que no debe ser, el consumismo y además como posición larvada el machismo y el feminismo. ¿Qué sucede hoy, aquí, ya, señora, señor? Hace ya un par de semanas que todos conocemos una lista enorme de chorros, chorros del poder y chorros con poder. Lamentablemente estos chorros con poder y chorros del poder deberían haber comenzado hace 70 años, porque hace 70 años que funcionarios públicos están rapiñando las arcas públicas de la República. De todas maneras, como cuando el fiscal Marijuán comenzó con la pala mecánica hace dos años y monedas allá en una estancia de Báez, lo recuerda, señora, a hurgar con la pala mecánica como si fuera a encontrar algo de Lázaro Báez. Nosotros en su momento lo decimos porque este programa resiste archivos y lo decimos hoy nuevamente. No importa que sean de los Kirchner, de Cambiemos, Perón evita el que sea. El que es chorro no solamente que vaya preso en este show mediático tan decadente como obsceno y tan obsceno como decadente, sino que además de estar presos, si no es show mediático, que devuelvan ya hasta el último centavo de lo robado. En el mientras tanto, aquí y ahora, señor presidente don Mauricio Macri, su economía, la economía nacional de Cambiemos, no funciona. Estamos llegando nuevamente al 33% de pobreza, ya tenemos un 32% de inflación, ya el dólar ha cruzado la barrera de los 30 pesos. La pequeña y mediana empresa sigue prácticamente cuasi parada o cuasi paralizada. Una familia para vivir dignamente en la República Argentina, mamá, papá y dos hijos, necesitan no menos de 50 mil pesos por mes. Y en esta economía cuasi parada, la oposición política, hace tiempo que lo venimos diciendo, por estrellatos personales, por vacuidades personales, sigue durmiendo la siesta del oso polar. Me refiero a toda la oposición política, a la cual no le pedimos co-gobierno, porque ya nos está gobernando el gobierno de Cambiemos, y bienvenido sea que tengamos gobierno. Le pedimos a la oposición política ideas a futuro, proyectos a futuro, soluciones que den esperanza a futuro, porque al gobierno oficial de Cambiemos y a toda la oposición política les decimos que la República Argentina hace un tiempo largo que ya ha perdido razones de la vida y hace un tiempo largo que está padeciendo una vida sin razón. ¡Gracias!